El mensaje que dirige a todo el país y a la comunidad dominicana en el exterior, la doctora Margarita Sedeño, anunciando sus aspiraciones presidenciales en el partido de la liberación dominicana y a partir de ese momento, pues, sus recorridos tanto por el país como por el exterior para la formación de sus equipos para la campaña interna del partido de la liberación dominicana. Está grabado el mensaje en el que Margarita Sedeño anuncia sus aspiraciones presidenciales. Se lanzará, mamá, definitivamente. Se va a lanzar Margarita Sedeño. ¿Qué te parece, José? Su candidatura, ella, lo que requiere, lo que requiere, si tú le preguntaste a José, pero pregúntame a mí, pregúntame a mí para... No, Julio está muy entregado. No, yo no estoy muy entregado, no. Pero tú me pregúntame. Ah, sí, verdad. Te digo, te digo, te digo, te digo, te hace paro y se fue. Te digo, ¿qué requiere? Yo no soy del PLD. ¿Qué requiere ella? Sí. ¿Qué requiere ella? Estructura. Ella tiene una gran fortaleza y tiene una debilidad. La gran fortaleza que tiene ella es que, sentada en su casa, marca. Marca y marca significativamente. Pero tú sabes que los políticos necesitan, sobre todo cuando estamos hablando de procesos de primaria, se necesita estructura. Ella tiene la posibilidad de crear la estructura porque ella tiene número para crear la estructura. Ahora, la estructura hay que fajarse 24-7 a trabajar para poderla lograr. Entonces, yo espero que ella, que aceptó este desafío, pues ahora forme su estructura porque ella marca muy bien. Yo creo, Julio, mira... El Margarita se va a presentar como precandidato. Sin embargo... Ya está grabado el mensaje presentando su admiración. Julio, yo creo, sin embargo, que la competencia política ahora mismo con figuras de damas que están dentro de la política actual indica que al momento de las mediciones, como tú dices, no sé qué tanta ventaja vaya a tener doña Margarita. ¿Qué pasa en el escenario de hace algunos años que no pasa en el escenario de ahora? Ahora, ahora hay figuras prominentes, mujeres, que están metidas en la política. Y te voy a citar algunas mujeres que están en los espacios y que están en direcciones políticas y que están trabajando en política. Te puedo citar el caso... Pero todas llevándole la maleta, Margarita. Bueno, pero ¿cómo ir llevándole la maleta? Ninguna a nivel de Margarita. Como mujer posicionada, ninguna. Mira, yo creo... Mira, te voy a hablar del mismo caso. Voy a empezar por el caso de Carolina Mejía, que es la alcaldesa del Distrito Nacional. Y una persona prominente ahora mismo en cuanto a la política y en el ejercicio. Secretaria General del PRM. Como me mencionaste a Carolina, retiro lo dicho. Carolina sí está al nivel. No, no, no. Bueno, el caso de la misma senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Te puedo hablar el caso de... No, no, no. Farideh no compite en esa liga. Te puedo hablar del caso de la directora de Súperate o ProSoli, Gloria Reyes. Te puedo hablar... No compite en esa liga tampoco. El caso de la misma vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Y te puedo citar el caso hasta de doña Raquel Arbaje, que tiene un alto nivel de popularidad. Ella tiene la vicepresidenta, bueno, ella tiene la categoría porque ella tiene el cargo. Ella es vicepresidenta de la República. Eso es indiscutiblemente que le da una colocación en términos del peso del cargo que tiene. La primera dama no creo que ande en eso y que esté desarrollando un perfil que vaya... Pero tiene simpatía, Julio. Que vaya por ahí. Pero bueno, ella tiene... Pero simpatía es legal. Ella tiene... Lo que pasa con ella, ella... El presidente... El chance lo tiene el presidente. El chance lo tiene el presidente. Entonces, a ella habría que verla de un 28 para allá. Porque ella... ¿A quién? Lo que estoy diciendo es que la... En el caso de Raquel... El 28 de Omar Fernández, muchachos. En el caso de Raquel, ella no tiene chance inmediato porque va el presidente Abinader. Probablemente, muy probablemente como candidato presidencial. Entonces, ya cualquier proyección de ella, en función de la popularidad que ella coseche, sería verla de un 28 para allá. Entonces, no. Creo que Carolina, indiscutiblemente Carolina como secretaria general, como hija de Hipólito... Alcaldesa. Como alcaldesa también, es una mujer con posibilidad en el futuro de buscar unas aspiraciones presidenciales. Tiene la posibilidad. Pero dudo que lo haga en lo inmediato, porque entonces habría que enfrentar... Habría que enfrentar... No, habría que enfrentar a Luis. Ah, digo a Luis. Pero si tú te fijas, de las semestras que hice, y si me disculpan, cuanto al liderazgo femenino en la República Dominicana, el liderazgo político, solamente se encuentra... Hablé de cinco mujeres de preponderancia política, solamente se encuentra esa preponderancia política femenina en el Partido Revolucionario Moderno. A diferencia del PLD, que no tiene figuras prominentes... Y Margarita, y Margarita, y Margarita, y Margarita, y Margarita, ¿de qué partido es? Bueno, pero es la única, Julio. Y en la Fuerza del Pueblo, nula, totalmente. Mira, en el caso de Margarita... Hoy Cristina Lizardo, muchachos. Tú no conoces el PLD. Cristina... Cristina Lizardo, la ex-presidenta del Senado, y premio del Comité Político del PLD. Y senadora... Y senadora por la provincia de Margarita. Como tú hablaste, porque es una dama, pero los otros días, refiriéndote a hombres, tú hablaste de muertos políticos, por eso no soy yo que lo dije. En el caso de Margarita Sedeño, Margarita hace ya unas semanas, está haciendo, o estuvo haciendo encuentros con sectores que la apoyan, o sea, consultando. Incluso, en la semana pasada, ella misma subió una foto, en un encuentro que hizo en la... en la... en la... en la... en Santo Domingo Este, con un grupo de personas, estaba, decía ella, consultando. Y ustedes vieron que hizo... presentó varias fotos, ella caminando en la calle, comprando algunas cosas, y en la reunión con ese grupo. Parece que eso era una especie de tanteo para lo que será la decisión, porque evidentemente, como dice Julio, en la medición interna del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita, sin hacer nada, porque ella no ha salido. Los que han salido son Abel y... y Francisco Domingo Ebrito. Ella no había salido, y sin embargo, tiene una puntuación muy buena, una imagen muy buena, y un respaldo muy interesante. O sea que, la decisión, si la toma, es un elemento importantísimo. Ya está grabado el mensaje en el que ella anuncia sus aspiraciones personales. Que saldrá pronto, si está grabado ya. Me imagino que no sale esta semana, porque estaba el escenario de la ONU. Exacto, será la semana próxima. Estaban los discursos del presidente Abinader en la ONU, estaba lo de Leonel Fernández aquí en Nueva York. La semana próxima es una semana más tranquila, sin esos otros discursos de por medio. Yo te voy a decir una cosa, Julio. Todo eso está muy bien. Que haga su campaña, ¿por qué vamos a hacer? Ahora, ¿tú quieres ver cuántos votos tienen todas esas mujeres que ustedes mencionaron? Cuenta los votos que tienen en esta mesa. Bueno, pero... Margarita tiene muchos. Espérate, espérate, pero... Que entre todas esas mujeres tú no estás mencionando a Margarita. Oye lo que te estoy diciendo. Cuenta los votos que tienen en esta mesa, para saber dónde están los votos. Porque no es posible que en una mesa que habemos 15 gente, ninguna de esas mujeres tiene un solo voto. La que nos referimos en cuanto al PRN... A las que mencionamos todas. No estoy de acuerdo. Bueno, aquí hay votos para alguna de ellas, sí. Tú votas, tú, Margarita... Por Margarita se le dio yo voto, sí. Bueno, es tu candidata, Margarita. Bueno, todavía no es candidata, pero... Pero tú tienes que ayudar a la que sea candidata, entonces. No, si fuera candidata... Ah, bueno, después que otro la ponga. No, si fuera candidata... Juegatela ahora como nos la jugábamos antes. Si fuera candidata, puede contar conmigo. Lo mío es la reelección. A mí no me importa que sea candidato. Yo no pido con precandidato. Yo no tengo reelección. Yo nunca he perdido una votación interna en un partido. Ah, bueno, está bien. Gané con Danilo en el 99, con Lionel en el 4, en el 8, en el 12, en el 16, y en el 20. ¡Gracias!